Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras Mi lengua insulta y caricia, pero así me siento viva Prefiero ser pura sangre y me tiraste de las vidas Una muñeca de jade, un adorno en tu vitrina Por eso rompeme, mátame, pero no me ignoren con mi vida Prefiero que tú me mates, quiero morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignoren con mi vida Prefiero que tú me mates, quiero morirme cada día Tus manos son dos cadenas, mi placer y mi agonía Con una me das cariño, con la otra me dominas Prefiero sentir la escuela que me ingres cada día Por eso rompeme, mátame, pero no me ignoren con mi vida Prefiero que tú me mates, quiero morirme cada día Por eso rompeme, mátame, pero no me ignoren con mi vida Prefiero que tú me mates, quiero morirme cada día Prefiero que tú me mates, quiero morirme cada día